Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Genite, en esta ocasión vamos a estar con Silvion, pero en su faceta más ofensiva con Bozarrón y Paz Mental, una build que está muy, muy, muy tapada porque no se habla mucho de ella, pero la verdad es que Silvion desde ese último buff al ataque especial pega una auténtica barbaridad, llevamos una build de un main Silvion suscriptor que me la recomendó y de verdad funciona muy, muy, muy bien, recordad no equipar la cuchara con Silvion Bozarrón ya que ya bajamos con Bozarrón las defensas, entonces estamos perdiendo esa facultad. De tercer ítem, en games generales llevaremos el cascabel para aumentar la curación, también ese CDR, pero en modo draft, si el equipo rival lleva muchas curaciones, por supuesto nos pondremos de tercer ítem ese portacuras. Espero que os guste el vídeo, fuerte like, cualquier cosita, comentario, si no olvidéis suscribiros. No intentamos, uy, uy, estamos malísimos. ¿Qué pasa, tío? Que casi ya. Este tío no es mi té a nada, este uy, uy. Buenas, Brave. Hola, Alex. ¿Nia? Alex, ayer, yo parece que se me ha olvidado, pero sé escribir, sé escribir Nia en japonés. Luego te lo escribo. Nia. Una conjunción. Papá, lo que pego. Papá, lo que pego. ¿Recomendaciones para jugar solo en ranked? Pues mira, por ejemplo, Trevenant está God. Trevenant está God. Siempre depende un poquito de tus picks. Está de tu rol, ¿no? Si no sabes jugar tan que y te digo que juegues Trevenant, pues no te va a servir de nada. Dime un poquito por encima que main role eres. Y ahí yo te digo, más o menos. Que no pasen, que no pasen. Tenemos la zona. Que hace sex saliendo de nuestra jungla, chicos. ¿Con quién hablas ayuda? Con TikTok. Está muerdoso. Y nuestro jungla, chicos. Es un engreninja, ¿no? Suelo piquear lo que haga falta, ya que todos pillan jungla, pero tranquilo. Llevo el deciso en uno. Pero comúnmente atacantes. Si juegas atacantes en solo Q, te recomiendo jugar las Ibis. Sinceramente. Espeón, Silveon, Glacian. No hay motivo para jugar otra cosa, sinceramente. Madre mía, tío, de verdad. Qué destrozo. Hola, Alberto. Acabamos de iniciar. Acabamos de iniciar. Sí, Lleveon también está bastante bien. A ver, lo bueno. En solo Q tenéis que tener en cuenta que tenéis que intentar carrilear un poco vosotros o hacer el snowball. Y tener en cuenta que nadie os va a echar un cable. Por lo tanto, cualquier personaje que en level 4 o 5 ya tenga su power spike es perfecto. Es perfecto. Jugar algo como Tiranitar, como Gardevoir, es demasiado risky. ¿Se puede jugar? Claro que se puede jugar. Es demasiado risky. ¡Uy! Buenillo. Es buenillo mi... Joder. Qué matchup, eh. Qué matchup más balanceado. Ay, qué bueno que le he ninja. Ha usado la ulti para alcanzar al enemigo y poder matarle. Es main. Uh, doble kill de Greninja ¿Dónde están los flamers ahora? ¿Dónde están los que le flameaban? ¿Dónde están? Que salgan de la cueva Por cierto, chicos Tenéis videito de Woodwall hoy En el canal de De Youtube Testeando un poquito La absurda habilidad De... Bueno, absurda, ¿no? Porque es bastante mala, la verdad El chupavidas, ¿no? Curiosamente Hoy, antes de subir el vídeo He chequeado los win ratios de Woodwall Y quiero que sepáis una cosa Literalmente Antiaéreo Tiene el peor win ratio de todo Woodwall, ¿eh? Está mucho mejor plancha En cualquiera de sus variantes Lo lógico es jugar plancha O sea, lo que mejor win ratio tiene Es plancha junto a Fuerza Bruta Bueno, aquí ya Tenía que haber rotado mucho antes Ya me quedo aquí Pero, eh... Plancha chupavidas Tiene mejor win ratio Antiaéreo Fuerza Bruta Con un 70% De pick ratio ¿Quién habría dicho esto, eh? Jamás lo habríamos dicho, ¿no? Fuck Que yo no tengo smite A mí me... Me da rabia jugarme esto Porque como venga el... Es que está... Es que esto es una troleada Uy, uy, que lo sepas Pero bueno Tiene el equipo aquí Intentas smitear tú Si tienes el... No ha venido el... Vale, para arriba Para arriba Uy, uy Tengo ulti Y aún la puedo tirar Vámonos Vámonos Vale Hemos sacado la ulti a este tío Madre mía Echa SEO, ¿no? Bueno Lo que tiene que hacer ¿Cómo va el... El Greninja? Está carrileando, ¿no? Está carrileando Hola, Alberto Eh... Yo creo que para Ranked Está... El Mimikyu está mejor Yo creo que Mimikyu Mejor que... Que Woodwall Honestamente Ya los está muy fuerte Ya los está fuertísimo Buen día, Marielox Flip Viernes Bueno No sabía que tenía un Glacian La verdad Me acabo de enterar Me acabo de enterar Que tengo un Glacian Chicos No quiero flipear, la verdad Hay que flipear porque este tío no quiere... No lo va a quitar el... No lo va a quitar el... Bueno No mal ¿Cómo no lo hemos llevado? ¿Con un autoataque? Anotar está sobrevalorado, chicos Pero aumentar el daño de la partida Para poder subirla a YouTube Ese es el meta Ese es el meta, chicos Greninja Carry, por supuesto Bueno, al final, pues... El random nos carreó Buenas, Lunite Carreado por el random Es lo que hay, Spawn Asimílalo Asimílalo, Spawn Te ha carreado... Te ha carreado Greninja Asimílalo ¿Era Glacian? ¿Y cómo? Si se llama Inma Si se llama Inma ¿Cómo vas a ser tú, Glacian? ¡Saltapértiga! ¡Vamos! Se pudo Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Me ha gustado De hecho... De hecho, ha habido un momento En el que he notado un busteo de mi vida Y creo que ha sido gracias al Cascabel Así que Naroa tenía toda la razón Además, en esta partida no tenían curaciones Bueno, el... El... El Umbreon El Umbreon Yo es que no sé quién es la gente Yo que sé He visto que me han mandado bastantes leekers de estos Así que pues le mando a todo el mundo Y así no quedan mal con nadie Porque no sé... No sé si es alguien que conozco o no A mí se me olvidan los usuarios Nada Literal Oye, Inma pegó duro también, ¿eh? 84K, ¿eh? Nada, chicos Eh... Pega duro este bicho, ¿eh? Este bicho pega muy, muy...